Música 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 Vamos así caballero, lo seguimos invitando a bailar en esta noche con la gran victoria Los nuevos, los nuevos, a que matamolos ¡Súbeles! Música 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 Y ya mataron la gallina, la llevan pa'l cazuelán Ya mataron la gallina, la llevan pa'l cazuelán Mamá le pela las patas, papá mientras toma ron Mamá le pela las patas, papá mientras toma ron Ay, pero que prenda la leña, pero que prenda la leña Pero que prenda la leña, si en el fuego no hay buzón Pero que prenda la leña, pero que prenda la leña Pero que prenda la leña, si en el fuego no hay buzón Una gallina en mole, una gallina en mole Uy, y con esa nos vamos a esta ciudad Victoria A mí me gustan las alas, porque tienen buen sabor A mí me gustan las alas, porque tienen buen sabor Pero la tía es riqueta, siempre pide pescozón Pero la tía es riqueta, siempre pide pescozón Para disfrutar del guiso, hay que hacerlo con amor Mi mamá se encarga de sentir y de corretearla yo Mi mamá se encarga de sentir y de corretearla yo Ay, pero que prenda la leña, pero que prenda la leña Pero que prenda la leña, si en el fuego no hay buzón Pero que prenda la leña, si en el fuego no hay buzón Una gallina en mole Vamos a comer Una gallina en mole Vamos a comer Salud Salud Salud